Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy voy a hablar de la monografía Arma y símbolo, la falcata ibérica, de Fernando Quesada Sanz. No te la pierdas porque seguro que te interesa. Fernando Quesada Sanz es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1992 es profesor titular de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se centra en el estudio de las sociedades del Mediterráneo en la Antigüedad, basándose en su armamento y enfrentamientos bélicos, como la cultura ibérica, de la cual también ha realizado estudios de epigrafía ibérica. Realizó un estudio de la cultura material del Antiguo Egipto, basándose en la cerámica. Además, varios trabajos sobre la historiografía y la metodología arqueológica. También llevó a cabo proyectos sobre aplicaciones informáticas en arqueología, además de numerosas intervenciones arqueológicas. La monografía Arma y símbolo, la falcata ibérica, tiene 253 páginas, que están articuladas en diferentes apartados. Un índice donde expone los distintos puntos de la obra. Una introducción que explica la motivación que le lleva a escribir la monografía, además de exponer cómo la ha desarrollado. El desarrollo de la propia monografía, donde hay diferentes apartados y explica diferentes aspectos de la falcata ibérica. Una conclusión donde expone las ideas finales o argumentos que se pueden concluir a la lectura de la obra. Y una bibliografía con obras de otros autores de las que se ayuda para apoyar su argumento. Esta articulación de la monografía facilita mucho la lectura de la misma, pues se puede hacer una idea general para ir adentrándose en el tema, además de que se hace más fácil consultar una parte concreta de la misma. La obra de Ersan sobre la falcata y distintos aspectos en torno a ella, está articulada en grandes apartados o capítulos, en los que se van desarrollando diversas informaciones sobre la falcata. En un primer capítulo explica el interés histórico que conlleva el estudio de las armas, no solo del mundo ibérico, sino de todas las etapas históricas, pues este conocimiento puede aportar información que complete la que se obtiene mediante el estudio de otros temas de esta cultura. Hace hincapié en la importancia de las espadas, sobre todo las culturas mediterráneas, como un símbolo de guerra, de nacionalidad, pero también a nivel familiar, además que en algunos momentos puede implicar un estatus social determinado y una relación con el mundo mágico y religioso como protección. Todo esto desde un punto de vista historiográfico, pues no solo se basa en lo que se piensa en la actualidad, sino también cómo se veían y se estudiaban las armas en diferentes épocas. En el siguiente capítulo trata la tipología de la falcata, empezando por la investigación que se ha llevado a cabo sobre la falcata a partir del siglo XIX. También explica la morfología que tiene, es decir, las partes de las que está compuesta la falcata, al tiempo que lo ilustra con imágenes. En el capítulo posterior expone la falcata pero desde el punto de vista de la literatura y el arte de la antigüedad. Para ello se basa en fuentes literarias como Virgilio, Heródoto, Bolivio o Estrabón, relacionándolas con otras armas de las cuales podría tener influencia y que son mencionadas por estos escritores. En la relación de la falcata con el arte hace referencia a las representaciones en las cuales aparece como en la escultura, la cerámica, el voto, numismática, pues a partir de ambas fuentes, literarias y artísticas, se puede completar la información sobre la falcata. En el siguiente capítulo se hace una reflexión sobre la cronología y la distribución de la falcata en la península ibérica. Para ello se acota el radio de acción de la misma, pues no aparece en toda Iberia, sino en zonas concretas, como es la abastetánea y la contestánea. Para ello se apoya en un mapa de dispersión de la falcata, que ilustra bastante bien la distribución de la misma. En cuanto a la cronología, realiza un repaso sobre las diferentes fechas en las que se ha datado la falcata, además de exponer cuáles son las más antiguas y las más tardías, según los yacimientos, la iconografía. El capítulo sucesivo se expone la decoración que podían llevar la falcata, los tipos que había de decoración, además de los más representativos, sobre todo en la empuñadura de la misma. En este aspecto hay que decir que lo más destacado es la decoración con damasquinado de plata, pues no se trata de una simple decoración, sino que lleva consigo gran cantidad de información sobre el que la usó o la tenía, pues se puede interpretar el simbolismo que tenía cada decoración. El origen y la procedencia de la falcata se trata en el capítulo siguiente. En este se dan una serie de lugares de los cuales puede tener origen una falcata, pero son solo hipótesis. También se la relaciona con otras armas europeas de la antigüedad y expone las diferencias y similitudes que hay entre ellas para ver si se puede relacionar directamente con alguno. En los dos capítulos siguientes se trata la falcata desde el punto de vista simbólico y bélico, es decir, se expone la relación que tenía la falcata con el mundo simbólico como objeto de riqueza y poder, sacrificial como exvoto, también con el mundo de la guerra y cómo podía usarse la falcata en combate, quién la podía llevar además de la relación con el mundo ritual y funerario. En el último capítulo, el autor hace una reflexión final sobre lo que hay disponiendo durante la obra, lo que le lleva a unas conclusiones finales y personales, pero que en mi opinión pueden ser tomadas en consideración pues todo está argumentado de forma correcta. Es una obra que me ha aportado mucho, a muchos niveles, pues aunque es un tema histórico concreto, creo que se pueden sacar conclusiones e ideas que pueden ayudar a comprender la cultura ibérica y hacerlo desde un objeto tan representativo como es la falcata. Esto se puede conseguir gracias al autor, pues todo lo que expone está argumentado de forma convincente, además de que el autor en esta obra escribe de forma que puede llegar a un gran número de lectores y no hace falta que sean ductos en la materia. En mi opinión, con esta obra, el lector puede adentrarse en una pequeña pero importante parte del mundo ibérico y de cómo era la gente que vivió en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, por lo que creo que es una buena obra para acercarse un poco más a la historia de la península ibérica. Algo muy positivo de esta obra es que no solo se centra en las falcatas que se han encontrado como armas, sino que se sirve de otras representaciones e ilustraciones, lo que hace que se profundice mucho más en el tema y se pueda sacar más información, algo que es básico para un historiador. En definitiva, es una lectura que recomendaría a los que están interesados en la cultura ibérica y además sería de gran ayuda desde el punto de vista historiográfico e histórico, para los que estudiamos historia, pues no solo nos acerca a esta parte de la historia, sino que también sirve para ver un buen modelo de monografía, que no es muy complicada para los lectores que no estén inmersos en el tema, pues está escrita de forma clara y entendible por todos. Espero que el vídeo de hoy de la historiadora te haya servido, interesado y entretenido. Puedes dejar un comentario abajo exponiendo tu opinión. Además, si quieres que hable de un tema concreto, coméntalo también. Si te ha gustado puedes dejar tu like o suscribirte al canal. Hasta el próximo vídeo.